Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal, les saluda BuzzWacker una vez más compartiendo video demostrativo con todos ustedes y en esta ocasión les traigo una cámara fotográfica de finales de los 80's, concretamente entre 1988 a 1989 fabricada por la marca Vivitar modelo PS135, la cual es en formato 35 milímetros, utiliza un rollito como este, el tamaño puede ser diferente, 12, 24, 36 exposiciones y bueno, la verdad estas cámaras son muy fáciles de utilizar, un diseño compacto, muy simple, en la parte superior tenemos el disparador, la ventanita que nos indica, ahorita como no tiene rollo está en la letra S de Start, pero una vez que le instales el rollo va a comenzar su cuenta ascendente, 1, 2, 3, 4, etcétera y bueno, es muy fácil el manejo, para encenderla solamente va a bastar con desplazar aquí la barrita esta, ahí está listo, ok, ahí lo tienen cerramos y dice autoenfoque, lentes de 34 milímetros, ok, autoenfoque, motorizado, debido a que antes el enfoque se tenía que hacer de forma manual y también lo que era el rebobinado también tenías que hacerlo manualmente con este modelo de cámaras, ambos factores, el enfoque y el rebobinado ya se hacían de forma automática, motorizados, ok, entonces ya no había problema por eso, ok, en este caso ya dijimos el botón del disparador y la única función adicional sería el flash para encenderlo, solamente basta con recorrer este interruptor, ya vas a ver que la luz LED ya se iluminó en verde, significa que el flash está listo para dispararse, vamos a abrir la compuerta a la lente, vamos a hacer un disparo, listo, otro más, listo, ok, antes de que se ilumine en verde ya puede estar cargado, ya está cargado el flash, otro más, ya está, ok, apagamos el flash y serán fotos sin flash, ok, visto desde el interior, vamos a abrir la compuerta del rollo, ok, con flash, sin flash, ok, y así luce al interior de la cámara, realmente está súper bien para hacer finales de los ochentas, todavía está muy bien conservada esta camarita, todo muy bien, ahí te dice instalar el rollo y el otro extremo acá, ok, todo listo, ok, y esta ventanita para indicar o ver a través de ella si hay un rollo o no instalado en esta parte, eso más que nada para evitar abrir y de repente que hubiera un rollo y echas a perder o lo velas, entonces ya se echaría a perder esas capturas, ok, cerrarlo, en la parte de abajo el número de serie, terminación 472, país de origen Corea, aquí está el compartimento de pilas, este modelo de cámaras estaba muy suave porque funcionaba con dos pilas doble A, a diferencia de modelos posteriores que salieron con modelos de pila un poquito más difícil de conseguir y más caras, este sigue siendo pues una opción muy común, en todas partes podemos encontrar pilas doble A, ok, al final vamos a mostrar que tipo de pila estamos usando, ok, en la parte superior derecha vemos este botón que dice rewind, sirve para forzar el rebobinado, quiere decir por ejemplo si tenemos un rollo de 12 y de estas 12 fotos, bueno de estas 12 capturas solamente usamos 10, te sobran 2, no las quieres gastar, entonces tendrías que hacer un rebobinado forzado, es decir recorrer la pestaña y ya con ello la cámara va a empezar a rebobinar, le queden cuantas espacios sean sin usar, no importa va a rebobinar completo, ok, pero automáticamente estos modelos cuando ya el rollo llega a su fin, es decir que lo usaste todo, la cámara lo detecta y solito empieza a rebobinarlo, sin necesidad de hacer un rebobinado forzado, ok, entonces prácticamente eso es, lo único que le faltaría a este modelo de cámara es una toma con cuenta regresiva o temporizador, no lo tiene, solamente así como ven, es muy práctico es solamente apuntar, disparar y dependiendo si la captura es muy con un ambiente muy oscuro, pues bueno activas el flash, ok, así es muy fácil de hacerlo, ok, vamos a abrir la compuerta y vamos a utilizar este rollo que bien es un rollo usado, de hecho le corte un pedazo, no está, no va a coincidir exactamente porque hay un segmento que tenía dañado, ya estaban rotos aquí los cuadritos y me entorpecía para hacer la prueba, entonces por eso lo corté, ok, solamente para fines demostrativos, el rollo nuevo no va a tener ningún problema, va a encajar perfecto, vamos a poner esto hasta acá, ahí está, cerramos, vamos a hacer un par de disparos, solamente para que encaje bien y que caiga en el número uno, a ver, vamos a ver si, ok, de hecho ahí está avanzando, mira, número uno, obviamente no va a llegar al número doce porque recuerden que corté el filme, está avanzando todo muy bien, vamos a hacer un acercamiento y aquí en el contador de escenas ya va en el número diez, ahí vemos número diez perfectamente, ahí ya llegó al fin, ok, ya no podemos hacer más fotos, ya no podemos capturar nada, entonces vamos a tener que hacer un rebobinado, pensé que lo iba a hacer de forma automática pero por lo visto no es así, ahí ya no puede avanzar, ya lleva su fin, ok, como que quiere avanzar pero ya no permite, ok, entonces, vamos a darle rebobinar, ok, ahí supuestamente ya el rollo ya debe quedar todo, todo regresado, así es, perfectamente, perfectamente, todo bien guardadito el rollo, listo para llevarlo a revelar, ok, entonces, ahí está, ok, cuando el rollo es nuevo tiene su lengüeta por fuera, listo para colocarlo, pero cuando ya lo regresa a la cámara lo deja precisamente en esta forma, ok, y ahí está, perfectamente, funcionando bien, ahí está otra vez, ok, vamos a echarle un poquito, bueno, luz aquí de frente, para ver cómo es que funciona con la luz de frente, a diferencia de hace unos momentos, ahí se está abriendo más, ok, listo, entonces, ahora sí vamos a apagar la cámara, ahí al cerrar la lente, ya la cámara ya se encuentra ya apagada, ya no podemos hacer disparos, no nada, digo el flash, si se puede activar y te va a aparecer aquí que está listo para dispararse, pero está cerrada la compuerta, ok, ok, vamos a mostrar entonces el tipo de pilas, son los pilas tipo doble A, elementos níquel, hidruro metálico, ahí está, ni, níquel, hidruro metálico, recargables, puedes usar recargables sin problema, aunque aquí en la etiqueta te pide pilas alcalinas, era más común en aquel tiempo las pilas alcalinas, entonces por eso te te la sugiere, ok, ahí está, usar alcalinas, ahí te dice la polaridad todo bien, ahí al fondo, se pueden ver las lengüetas que están puramente limpias, sin ningún problema, sin óxido, óxido, ahí estamos echando la luz, mira, limpiecitas, 1988, 89 y todavía sigue estando limpio, ok, ahí está, la parte superior desde luego, ahí indica la polaridad también, positivo hacia arriba, negativo, debe estar hacia arriba también, acá, ok, bien, entonces, ahí lo tienen, es una cámara de finales de 1980, funcionando de manera correcta, en formato 35 milímetros, sin problema, ok, Vivitar PS 135, bien, pues ahora sí llegamos al final de este video, no sin antes invitarlos a que se suscriban, comenten, compartan y estén al principio de nuevas actualizaciones en el canal, de igual forma, se les invita a que lean la descripción, ahí tenemos nuestra tienda en línea, nuestra página de Instagram, donde nos pueden escribir, pueden adquirir este y muchos más productos que tenemos disponibles ahí en el catálogo de la tienda en línea, y pues bueno, muchas gracias a las personas que nos apoyan aquí comentando, suscribiéndose y compartiendo todos los videos, ok, sin más, pues yo me despido, yo soy Gus Wacker, me dio un gusto estar con ustedes, que tengan un excelente día, y nos vemos hasta la próxima, bye bye. Entonces, nuevas actualizaciones en el canal, de igual forma, se les invita a que lean la descripción, ahí tenemos nuestra tienda en línea, nuestra página de Instagram, donde nos pueden escribir, pueden adquirir este y muchos más productos que tenemos disponibles ahí en el catálogo de la tienda en línea, y pues bueno, muchas gracias a las personas que nos apoyan aquí comentando, suscribiéndose y compartiendo los videos, ok, sin más, pues yo me despido, yo soy Gus Wacker, me dio un gusto estar con ustedes, que tengan un excelente día, y nos vemos hasta la próxima, bye bye.